como está la cosa por aquí bendecida gracias al señor y aquí estamos siempre bendecida victoria aquí estamos buscando las recargas humanas haciendo pues aquí estamos dando a ver si hay tiempo de mamones tiempos de mamones y dónde se van a poner a vender aquí y cómo vas a decir con la boca ¿Cómo es eso? ¿Los pesos? Sí. Vamos. ¡Ay! ¡Tengan seriedad! ¿Qué pasa, señora? Para los vagones, los vagones. ¿Qué le preguntaste a la señora? ¿Para qué era los ojos de tortuga? Ajá. Es que como yo nunca lo he probado, la curiosidad más delgada. ¿Qué le preguntaste? Que si uno lo podía comer y dijo que sí, pero... Pero un poco él, ya, a comer de... ¿Los huevos de tortuga? ¿Y los curiles? Los curiles. Es que yo lo he visto y lo he mirado tan rico, pero... Ajá. No sabía que era para eso. ¿El qué? ¿Para qué? No lo puedo decir. Son afrodisiacos. Ajá. No lo puede comer... ¿La mujer? No, la mujer lo puede comer. No puede comer la mujer. Oh, sí puede. Si la mujer salta de naturaleza y comer. Eso él le va a poner como que es... Corrón de ojos de chifladores. Como que es un fogazo. Ah, no. No puede comer eso. Eso es para ya para la gente de la tercera edad. Ah. Sin potes tampoco pueden comer eso. Para la gente que ya no produce hormonas. Ajá. Para eso es. Para eso es. Y la naturaleza comanda, ¿alto o bajito ahorita? ¿Al cien? Eh... Más o menos. No, ya le voy a dar... Ya le voy a conseguir un huevo de tortuga. Se lo manda a traer y se lo bebe. No, gracias. Ah. No. ¿Por qué? No, estamos bien así. No, viste, no digo aquel día que hace seis meses. Sí, pero estamos bien así. ¿Pero ya se dio o no se dio? No se dio, no se dio. Todavía. No, es que estamos bien así. No, yo le voy a hacer un reto a... ¿Cómo se llama? A Johnny. A Johnny. ¿Ah? ¿Estamos bien así? No, 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 no. ¿Cómo una pareja no puede estar bien así? Nosotros, gracias a Dios, estamos felices y contentos. Más los queremos. Más se quieren. Sí. Sin nada de nada. Más se quiere un Oscar. Nosotros somos felices siempre. No. No me digas a mí que son felices siempre. No me digas a mí eso. Aquí andamos buscando cajas de mamones para poner... ¿Cajas de mamones? Ajá. Para ponerlos a vencer al punto. ¿Cómo te vamos a ver esta corta? ¿De qué no hay? No hay. ¿Qué te pongo a la nariz? ¿Ah? ¿Pero que estás quemada? ¿Qué más? ¿Las? ¿Has estado trabajando? ¿Por qué me digo con la ruta de pizza? ¿Y me voy a... ¿Qué te quita de cacao, eh? ¿Tengo que tengo dinero para comprar, pues? ¿Tengo que lo vale 10 pesos a la manteca? ¿Pero lo tengo? ¿Tengo que tener? ¿Cómo se entiende? Sí, pero él está el churro y yo en el día. No, no es así. No, así no funciona nada pues. Pero cuando él quiere, me da. Cuando no tiene, me da. No, no se dile para la corte. No. ¿Te quiero ver la que mancha va a acostar? ¿Cómo está? Oiga, así funciona. ¿De qué? Ah, si el marido le quiere dar, ¿qué le dé? ¿No, no? A ver, Oscar, en cada cabeza. ¿A mí funciona usted también? No. ¿Qué le ha obligado? A nosotros no somos muy interesados. No, obligatoriamente. Como tiene hijos conmigo, tiene que dar mejor a mantenerlos, pues. ¿Alsabes? Sí, porque yo no me gusta darle. ¿Me das? ¿O te lo quito? No. ¿Vaya? ¿Sabe qué semana, semana? ¿O no quincenal? Ajá, pero si no me da. Trabajo para mantenerlos. Ay, estas mujeres, estas mujeres, Dios plantén. No solo yo, hasta mi mamá. ¿Son plantén que es ustedes? Es que cuando ellos tienen, les abunden y no tienen, no les van a dar. ¿De dónde le vas a sacar? No, es que el hombre se acostumbra. ¿No se acostumbra? ¿Cómo te van a sacar dinero a vos y no tenés? No, pero yo tengo una responsabilidad. Yo tengo conflicto. ¿Pero cuándo tenés? Aunque no tenga, yo salgo, mirá. Yo salgo pila a pila, aunque sea a vender huevos de tortugas. Ceviche, mire que hace toda la gente en acción, ¿ves? ¿Ah? Todo el mundo en acción, Maricor. Aquí, jefe, aquí es bueno para vender. ¿Cero pereza? Aquí es bueno para vender. Lo único que lo tejen, está imposible. ¿Aquí no lo dejan? ¿Por qué no lo van a dejar? Yo me estaba dando cuenta que cobraban para que uno se metiera a vender ahí en el porto. ¿Cuánto, cuánto? Mira, ahí andan vendedores, ¿ves? Mira, mira. Mira, ahí andan vendedores, ¿ves? Ya voy a, ya les voy a preguntar. Ahí andan vendedores de alboroto, 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 los mamones, las lichas, lleve, lleve, a peso y a lempiras, a dos por cincuenta, a dos por cien, ¿cómo es la cosa? No, la bolsa se vende a veinte pesos la bolsa de mamones. Puedes darlas a dos por cincuenta, porque la gente las va a llevar alta. ¿Vos crees? No, 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 aquí el todo el mundo tiene que salir a vender. Yo le voy a decir. como que lleven la polsa de mamones andaba pues como yo y Yo lo batía así, se lo hicieron porque la gente era pura, ¿no? Bueno, no tomamos pasteles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el mero, solo le echamos chile, solo le echamos consomé y sabor a mollo. Ay, pero la está quemando, la está quemando. Con esta si no sale uno adelante, Oscar. ¡Qué barbaridad! Yo no salía adelante porque yo iba a meter los pasteles y me costaba vencerlos. por que cuantos vendían al día no hombre ni los 5 vendía porque la mancha ya está justo sino que es puro arroz con un ¿Cuántos marciales llevabas? Llevabas? Porque llevabas 100 pastelitos de los hombres porque no enviamos ni un pastel ni un pastel ni un pastel No sirvamos costaba más para la tarde, ¿qué queréis? Ajá. Y aquel señor de allá, ¿por allá que dijiste que lo compraba todo? Ah, pues sí. La gente con eso no muere la botella No, ya no los quería tampoco, dice. ¿Por qué? Ya los tenían aburridos, dice. ¿Y qué voluntad te lo compraba todo? No, me salía a vender esta, era ganado. Pasteles, pasteles. Mira cómo se quiere que se venga si no hay ni gente. Mira, mira, mira. Ni gente. Agachate. ¿Cómo no va a haber gente si hay, no? Mire, si hay, si hay, si hay. Aquí te quedan bien los vecinos. ¿Quiénes? 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 Nadie. ¿Quiénes? Nadie. ¿A qué está poniendo? A nadie. Nosotros, vos, que vos sabés que la correa se va a matar a los gatos. ¿Y qué están en casa? Nadie. ¿Ah? No, aquí no salen, pero ni príncipe, vecino el sapo, ni mojo. Algo que le deben a ustedes, aquí están bien. A nadie le debemos. ¿No le deben a nadie? Solo a Diosito. Ah. A Diosito y le debo todo que Dios me ha dado. ¿Qué bombe? Él es el único. De ahí yo creo que a un humano no le debo nada a nadie. Mira, 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 mira. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? A ver, que mira, vos. ¿Qué está viendo? Al nadie. No, porque te miro clavada. Aquel que anda la camina de Honduras. ¿Ah? Ah, ya le voy a preguntar. Ya le voy a preguntar quién está viendo por acá. No, el que mira es aquel carro de paila que viene allá. No, no, lo. ¿A cuál? Con la escalera. No digas. Uy, allá está. Ahí está el patrón. Uy, sí lo miré. ¿Y es que le tenés miedo? No quiero ver que... ¿Ah? Es fiado. ¿Qué? Nada. Ah, el respeto. No, de espánico. Lo miró ahí y se fue a esconder. Miren, vayan, de metérselo. Pero ya me agarró para allá. ¿Qué? Vayan, de metérselo, ¿no? ¿Y de qué dices vos mandas? No, no, es que no me gusta el respeto de respeto al barrio. ¿Y cómo le está faltando el respeto? No, pero nada. Oye, que dije que el carro, dicen, está mal los huevos y las lloran. ¿El que está malo? Que no se le paran. ¿El que no se le para? Los carros. Ah, los carros. Sí. Mami, ya le vamos a comprar los cinco huevitos de tortuga ahí. Sí. ¿Y ahora nos vamos a echar? ¿Pare cada huevito? A saber. No, yo no. ¿Te vas a echar uno? No, yo no, eso no me lo veo. ¿Te vas a tomar uno? Pásame uno, madre. Pásame un huevo. No me gusta comprar. No me gusta. Tráigase un huevito de tortuga que esta muchacha se lo quiere echar. Tráigalo para acá. No te lo... Hoy sí vas a andar activado. No, yo no me gusta. No, este es de un solo. No puedes saber si te gustó, ¿no? ¿No? Peligroso. No, este es un solo, mira, es un pasito. Solo trajito. Ah, yo te lo voy a dar. No, yo no quiero. Vaya, tráigame ese huevito. Tráigame ese huevito. No, 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 no. No, es que usted no quiere tomártelo, a pesar de que andas a naturaleza por el pueblo. Ay, no, no. Ahí viene el huevito. Si hay huevito, tráigase huevito para acá. Venga, no quieres saber. Es rico, va a ver como a fresa. Ahí está, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué tal es el huevito, madre? 70 lempiras. 70 lempiras. ¿Esto es todo? Vaya. 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 Vamos a hacerle. Yo solo, yo solo. Dele, 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 dele. Dele, dele, dele. Dele, dele, dele. No. Ah. Miren, miren, vengan aquí para la gente. Yo solo, yo solo. Tapate la nariz, tapate la nariz. Vaya huevo en tortuga. Dale, hombre. Vaya. Dale, dele, dele, yo solo, no lo mire. Vaya, así, vaya, así. Vaya. Dale, 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 dale. Dale a la foto, es como gelatina. Es que me estaba cortando de algo. Ay, Dios mío. No, poné. No, poné. No, poné. No, poné. No, poné. No, poné. No sirve todo lo botón. ¿Ah? Mirá para acá. Mirá para acá. No, pero no. No. No, poné. No, no. 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 los seguidores aquí andamos buscando un lugar donde poner el puesto de mamones